Este año que finaliza ha sido de mucho aprendizaje. Nos ha enseñado a superar nuestros propios límites, a romper barreras y de redoblar esfuerzos para conseguir nuestros objetivos y proponernos nuevas metas. En miras a un nuevo año, nace la ilusión de días mejores para todo el mundo. Por favor, dejemos atrás los malos momentos que nos dejó el año 2020 y aguardemos con esperanza y alegría un próspero 2021. Que quienes han partido no sean olvidados. Mientras tanto, gocemos de la importancia de poder compartir con quienes están a nuestro lado. Que el año que se avecina sigamos siendo un gran equipo de trabajo, una familia, apoyándonos unos a otros. Los invito a seguir trabajando por el patrimonio de nuestra ciudad. Instamos a todas las instituciones públicas y privadas, ONG, direcciones del IMP, ciudadanos de Quito y Ecuador, para seguir trabajando por nuestra hermosa capital. El cuidado de nuestro patrimonio es un trabajo de todos. Contamos con tu ayuda. Les deseo un feliz año nuevo. Que la esperanza no se pierda. Vamos a ser grande este 2021, ya que la decisión es nuestra. ¡Feliz 2021! El año nuevo te espera con alegrías en el alma, El año nuevo te espera con alegrías en el alma Y vamos, dame la fuerza